Hace una semana presentamos la historia de Verónica Rodríguez, quien aseguró haber sido despedida injustificadamente de su empleo en la Comisión del Agua del Estado de México, luego de presentar una queja contra una de sus compañeras. Esta persona entra con un poder muy fuerte y la sindicalizan luego, luego, en menos de un año. Cuando yo reclamo el por qué la sindicalizan a ella, yo ya teniendo cinco años, me dicen que no me meta, que porque ella viene muy recomendada de alguien muy poderoso. Después de transmitir el reportaje en A Quien Corresponda, la mujer acusada nos contactó para solicitar derecho de réplica. Se trata de Katy Mendoza, quien aclaró que los beneficios que adquirió fueron resultado de un buen desempeño laboral y nunca por influencias. Me sindicalizaron, mi sindicalización es conforme a la ley. Después del año, como por el reglamento, te pueden sindicalizar. A mí me sindicalizan al año tres meses y porque empecé a sobresalir dentro de mi trabajo. De acuerdo con Katy, las acusaciones sin pruebas que Verónica presentó en su contra provocaron que la despidieran en octubre del 2018. Me ha afectado económicamente al perder mi trabajo y quedarme sin nada. Yo también he perdido todo. Asegura que la señora Rodríguez, en la intención por recuperar su empleo, ha utilizado y manchado su nombre, haciéndola pasar por una mujer conflictiva. En consecuencia a esto, levantó una denuncia ante la Fiscalía del Estado de México, donde se investiga el caso. Mi intención es que esta señora ya me deje tranquila, que no me esté molestando, que no me esté difamando, que no me esté hostigando y que realmente ella sepa que lo que ella está haciendo es un delito. Con imágenes de Claudia Kiwa, a quien corresponda, Yesenia Santiago. Gracias. 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 Gracias.